Esto es Un Minuto con Pauli Suárez en Medellín Confía. ¿Sancocho o bandeja paisa? ¡Sancocho! ¿Aguardiente o ron? Aguardiente. ¿Mazamorra o arroz con leche? Arroz con leche. ¿Nacional o Medellín? Nacional. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Leer o ver películas? Ver películas. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Viajar por fuera o dentro del país? Las dos. ¿El poblado o el centro? Depende. El centro para pasar el día y vivo en el poblado antes del poblado. ¿Primera infancia o adultos mayores? Ambos. ¿Alejo de Bedut o Santiago Narváez? ¡Ay, lindo los dos! ¿Carro o bicicleta? Carro. ¿Discoteca o cine? Discoteca. ¿Confianza o transparencia? Confianza y transparencia. Es que eso es tan difícil. ¿Sesión hasta tarde o fin de semana? Sesión hasta tarde. ¿Y qué es lo mejor de Medellín? ¡La gente! ¡Listo!